Alex Colomé, pitcher de Los Leones del Escogido. Colomé, bienvenido a Los Leones una vez más. Cuéntanos de tu integración. Muchas gracias y primeramente gracias a Dios y al equipo por, como siempre, darnos la oportunidad. Hoy tiré mi primer golpén. Comencé a parar la semana pasada y espero integrarme pronto. ¿Cómo está ese brazo? Ese brazo siempre está bueno y estamos trabajando para eso, para ver si podemos hacer un buen trabajo este año, ayudar al equipo lo más que se pueda y a ver si podemos ser campeón. Bueno, de ser campeón, tú lo sabes, con Los Leones del Escogido, porque tú fuiste campeón un par de veces al menos con este equipo. ¿Qué hay que hacer precisamente para volver al campeonato? Bueno, hasta ahora están haciendo lo recomendable, porque los años que yo jugué pasado había mucha armonía y ahora veo los muchachos que están muy animados y Bonetti y el staff del escogido han tratado de hacer un tremendo equipo y hasta ahora los lanzadores también y los bateadores también. Es temprano quizás para hablar del rol definitivo de Alex Colomé, pero ¿qué esperas aportar al escogido desde la Lomita? Bueno, yo espero aportar lo mejor que pueda. Como tú ves, yo siempre aquí tiro el séptimo o el octavo, pero hacer el mismo trabajo en el mismo lugar. ¿Qué te ha parecido el coaching staff? Está muy bien, está muy bien. Lo veo con mucha armonía yo también y está muy positivo. Incluyendo a Brewer, que fue el pitching coach de los Leones del Escogido la última vez que tú tiraste y el equipo se coronó campeón. Sí, las últimas veces que él fue manager, hizo un muy buen trabajo y esperemos que este año no sea la excepción. Colomé, muchísimas gracias. Un mensaje para la afición de los Leones del Escogido. Muchas gracias también y a los fanáticos que nos apoyen como siempre y no importa si perdemos o ganamos, pero que siempre vamos a dar lo mejor por el equipo.